Cuba Información Los grandes medios y los poderosos del mundo pretenden robar el símbolo político de Nelson Mandela, presentándolo como apóstol de un pacifismo inofensivo y vacío, como una especie de madre Teresa de Sudáfrica. Quieren hacernos olvidar que, en 1960, el Congreso Nacional Africano y Nelson Mandela, su líder, adoptaron la vía armada y el sabotaje como método principal de lucha. Se dice que Mandela fue quien acabó con el apartheid sudafricano, pero es una verdad a medias. La otra mitad del mérito le corresponde a la Revolución Cubana y a Fidel Castro, gracias a la intervención militar cubana en Angola. Las tropas de Cuba y Angola derrotaron a las de Sudáfrica y de la UNITA, guerrilla derechista angoleña armada por Estados Unidos y Sudáfrica, en la batalla de Cuito Conavale, el llamado estalingrado africano. El 23 de marzo de 1988, Mandela escribió desde la cárcel que Cuito Conavale fue el punto de inflexión para el fin de la apartheid. Precipitó el inicio de las negociaciones entre el gobierno de Sudáfrica y el Congreso Nacional Africano que, poco después, terminarían con el régimen racista. En 1995, Mandela diría que los cubanos vinieron como doctores, maestros, soldados y expertos agrícolas, pero nunca como colonizadores. Compartieron las mismas trincheras en la lucha contra el colonialismo, el subdesarrollo y el apartheid. Jamás olvidaremos este incomparable ejemplo de desinteresado internacionalismo. Hay que recordar todo esto porque hoy, quienes hasta hace apenas cinco años le consideraron un terrorista, quienes ayudaron a su detención y encarcelamiento como el gobierno de Estados Unidos, pretenden ahora inventar un Mandela de Walt Disney, un icono hueco al servicio de los intereses de quienes siguen explotando África y el mundo.